...también desde otro de los PC. Estamos contigo, Ara. Bueno, ya arrancamos esta segunda hora de esta jornada cívica y estamos en el PC de Arnoldo Vinci y Juanma para poder conocer un poco cómo están cerrando. Prácticamente la primera hora estoy en compañía del apoderado del Movimiento Fuerza Republicana, el señor Sergio Cocia. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a ustedes y a la audiencia. Estamos demasiado bien, estamos muy contentos con cómo se está desarrollando la jornada. Bueno, lastimosamente votar es muy tedioso. Acaban de salir todos los apoderados y todos los miembros que están trabajando dentro del PC tuvieron su licencia para ir a votar y la queja generalizada es que realmente es muy largo votar. Es tedioso, es cancino, pero bueno, es el esfuerzo que debemos hacer por mantener la democracia y seguir en esta jornada, ¿verdad? Que no se dio en porcentaje los problemas que existieron. Hoy fueron muy pocos. Realmente una jornada limpia, una jornada sin mayores incidentes y se están desarrollando hasta ahora mucha gente en los locales de votación. El calor no ayuda, pero bueno, nosotros creemos que igual va a ser una jornada que va a terminar muy bien y estamos muy contentos además por los reportes que tenemos de nuestra gente. Aproximadamente ahora son las una y media y minutos, ¿en qué momento piensan de que se va a movilizar todo nuevamente acá desde el PC de Arnoldo Vinci? Nosotros creemos que más o menos van a tardar dos horas en votar todos nuestros funcionarios, o sea, todos los colaboradores que están acá. Probablemente dentro, para las dos, dos y media de la tarde ya van a estar todos de vuelta. En cuanto a los reportes del interior del país, sur, norte, ¿qué novedades nos podrían decir ustedes? Son absolutamente positivos a lo que estamos haciendo. Trabajamos muchísimo. Nosotros, como siempre, estoy manifestando en las noticias y cada vez que me toca nuestro grupo de apoderados, un grupo magnífico, es un equipo, yo creo, el mejor equipo de apoderados del país. Nosotros recorrimos todo el país, capacitando a nuestra gente, ayudándoles a enseñar justamente lo tedioso que es este sistema de votación y yo creo que va a tener sus resultados, que va a tener un fruto altamente positivo para el movimiento Fuerza Republicana. Las cinco horas es la hora crucial. ¿Se llega hasta eso? Sí, no, naturalmente se tiene que llegar sí o sí a las cinco de la tarde y ahí se cierran los portones y la gente que queda dentro de los locales va a seguir votando, es lo que dice la ley. ¿Serán expectantes después de eso el conteo? Totalmente, toda nuestra gente, nuestros mesarios, nuestros apoderados de locales, nuestros veedores, todos están expectantes, todos están atentos, tenemos suplencias, tenemos una cantidad impresionante de colaboradores que juegan con nosotros este partido y todos están altamente capacitados como para cumplir su deber cívico hoy. ¿Vieron algunas bocas de urnas, las estadísticas, qué piensan sobre eso ustedes? No, vimos la boca de urna, tenemos también la nuestra, pero naturalmente, como ocurrió en el 2017, cuando una boca de urna ya tiene nombres despectivos y diminutivos, pues ya se sabe cuál es la intención de la boca de urna. No le hacemos caso. La mejor boca de urna son los reportes que nos están dando nuestros apoderados de locales de votación de quienes están yendo a votar. Pero dada la peculiaridad que se da en la final de un mundial, ¿piensan de que va a bajar la cantidad de gente que va a ir a votar en el transcurso de la tarde? Yo estaba cuando empezó el partido votando y realmente no, la gente que estaba adentro se empezó a retirar, pero en menor proporción de la que yo creía. Bueno, vamos a estar expectantes también nosotros. Estamos expectantes todos. Gracias. Ahí se retira entonces el apoderado del movimiento. Les comento, compañeros, desde que nosotros nos encontramos en la sala de prensa, en donde se dan las primeras informaciones desde esta PC y vamos a hacer algunos recorridos también para ver el movimiento de la votación en el transcurso de esta tarde. De eso, Araceli, nosotros vamos a seguir contigo en cualquier momento. Muchas gracias por el contacto. Hasta luego. Hasta luego, Araceli Romero, trabajando en vivo e indirecto con todos los compañeros que están diseminados en varios puntos.